¡Mamá! ¡Vieja! Charo no solo pasó la peor vergüenza de su vida... Xavi y yo estamos juntos. ...también recibió... Las cosas tampoco son tan así, ¿no? ¿Cómo? ...la peor traición... ¡Todo por culpa de esa de gracia! ¡Súbete a mi! ...pero más de uno... Si te metiste con Charo, te metiste conmigo... ...cobrará venganza... ¿Qué haces aquí? ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.